Hola a todos y bienvenidos al show de los viernes de Gamers en Español donde cada semana nos juntamos para poder platicar sobre todo lo que pasa dentro del mundo de los videojuegos y por fin después de meses, desde diciembre de hecho, por fin nos llegó nuestra placa de YouTube de los 100.000 suscriptores así que como siempre, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron apoyando hubo un error ahí con YouTube y hasta ahora nos mandaron nuestro código para poder reclamar nuestra placa así que como siempre, muchas gracias por todo el apoyo que nos han estado dando si eres nuevo por aquí también bienvenido a la familia de los 100.000 suscriptores que hemos estado aquí platicando de videojuegos cada semana sin falta como ya saben muchos de ustedes y estaba pensando que para celebrar esto podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas pueden dejar preguntas por ejemplo abajo en los comentarios o también más directo en Twitter tenemos como arroba hotelero92 que es el mío, arroba Gamers Español también en Facebook está como arroba Gamers Español, pueden buscarnos ahí pueden dejar preguntas, algunas cosas que quieren saber sobre nosotros y abajo en la descripción de este video, en los comentarios de este video también vamos a ir checando, les parece si dejamos unos 3 días aquí al domingo por ejemplo y a lo mejor sacar el video el martes, algo así que les parece la idea, díganme abajo y también como siempre dejen las preguntas que tengan pero entremos de lleno con las noticias del día de hoy porque vaya que tuvimos algo muy muy especial comenzando con que por ejemplo varias publicaciones de bastante renombre tenemos por ejemplo a Gamatsu, a Kotaku, también tenemos a BGC, a Eurogamer incluso entonces son publicaciones de bastante bastante renombre y nos están asegurando que tienen fuentes internas de Nintendo sobre que están preparando versiones remasterizadas de Super Mario Galaxy 1 y 2 también Super Mario Sunshine y Super Mario 64 y no solo eso sino que algunas de ellas están asegurando que también están preparando vender todo esto como una colección de juegos de Super Mario remasterizados y además están diciendo que también están preparando una versión deluxe de Super Mario 3D World como ya aquí lo veníamos diciendo anteriormente o bueno era un deseo y algo bastante predecible de nosotros para este año y no solo eso sino que también al parecer están preparando un nuevo Paper Mario que regresaría a sus raíces de RPG de combate por turnos y de hecho si lo piensan bien es cuadra bastante bien con el hecho de que hayan anunciado un Nintendo Direct Mini ahorita y dejando huecos enormes para finales de año fíjense nada más en el Nintendo Direct Mini anunciaron puras cosas para los siguientes meses anunciaron cosas para abril, para mayo, junio, julio, a lo mejor incluso principios de agosto pero realmente para finales de año no así que muy posiblemente se están guardando toda esta celebración enorme de Mario para anunciarla en lo que hubiera sido las fechas del E3 un poco más adelante en junio a finales entonces como les digo esto cuadra bastante, bastante bien con eso y siempre que salen estas notas de que alguna publicación dicen oigan nos enteramos de esto y que las demás publicaciones de renombre salen para confirmarlo y decir saben que nosotros también sabemos exactamente lo mismo lo más probable es que sea verdad y continuando con los leaks que tuvimos durante la semana por lo menos entre comillas Final Fantasy 7 se filtró por completo en línea al parecer algunas personas tuvieron acceso ya a los discos completos de la versión deluxe del juego y van a estar publicando bastantes, bastantes spoilers así que cuídense muchísimo sin embargo algo que está bastante interesante que además de que ya están minando el juego obviamente como era de esperarse esto es algo bastante, bastante obvio bueno pues Square Enig decidió lanzar el juego de imprevisto en varios territorios y nos están pidiendo nada más que si tú ya lo tienes por favor no estés publicando spoilers piensa en los demás por favor y en los territorios en los que ya se filtró todo esto fue en algunas regiones de Europa y en Australia así que si están en alguno de estos territorios posiblemente puedan ir a la tienda y ver si ya está disponible a lo mejor en Latinoamérica podría ser que alguna tienda ya rompió esta fecha de lanzamiento que ya lo estén vendiendo todo es posible y de hecho curiosamente también hablando de romper fechas de lanzamiento en México en específico yo sé que Press & Evil ya lo estuvieron entregando desde el día de ayer jueves si no me equivoco así que algunas personas ya lo estuvieron jugando desde antes de tiempo al igual que con Final Fantasy 7 y obviamente todo esto está pasando por este virus T llamémoslo de esta manera por el momento porque YouTube nos quita toda la monetización si lo mencionamos y obviamente si quitamos la monetización también nos empiezan a recomendar un poco menos y el video se va para abajo por completo así que llamémoslo el virus T de aquí en adelante así que esto gracias al virus T ocasionado por el virus T y en este momento ya tenemos más estragos todavía como que por ejemplo The Last of Us Parte 2 acaba de ser retrasado de manera indefinida así que no sabemos cuándo se va a lanzar no saben cuándo van a poder reiniciar el desarrollo de todo esto supuestamente esto no es tanto por el lado del desarrollo porque muchos desarrolladores pueden trabajar directo desde casa sino que el problema con todo esto son problemas de logística lo cual sí me cuadra con lo que hemos estado escuchando por ejemplo algunas personas que yo conozco les habían estado retrasando copias de Animal Crossing también de Doom con Final Fantasy 7 ya habían dicho que algunas personas ni siquiera iban a poder recibir el día de lanzamiento si tenían la versión física así que a lo mejor están calculando que para esas fechas de cuando salga The Last of Us Parte 2 posiblemente los recortes y las limitaciones que haya en logística, en entrega de copias físicas sea mucho mayor y que incluso podría ser que a lo mejor las personas tengan menos dinero porque queden quebradas después de la cuarentena así que cuídense mucho allá afuera y creo que esta es la llamada correcta creo que esta es la decisión que debieron haber tomado está bien por mí y tendremos tiempo más adelante para poder disfrutarlo por mientras tenemos juegos bastante, bastante buenos de mucho calibre para disfrutar si es algo que me agüita un poquito el decir que ya jugar The Last of Us Parte 2 me emocionaba bastante antes iba bastante poder jugarlo pero bueno la verdad es que por las circunstancias que estamos viendo no hay nada más que decir más que bueno ya será más adelante por cierto también retrasaron a Iron Man VR pero no creo que se le importa a muchas personas así que vamos a dejarlo de lado como sea durante la semana se dieron otras dos notas que también son afectadas directamente por el virus T comenzando con que la Cuaycon 2020 quedó completamente cancelada de manera oficial y se va a llevar a cabo hasta 2021 y así como eso también anunciaron que Bethesda va a estar cancelando y que no va a hacer nada durante el E3 de este año durante las fechas no van a tener ningún evento digital así que posiblemente nos vayan a anunciar únicamente cosas con trailers y cosas por el estilo pero nada de eventos como sea la verdad es que yo creo que ya es hora de pasar a otros temas con más anuncios y lanzamientos muy diferentes que no tengan que ver con toda la situación actual porque se acaba de confirmar y también se lanzó la versión remasterizada de la campaña de Call of Duty Modern Warfare 2 sin embargo va a ser nada más una exclusiva temporal de un mes para Playstation 4 y la versión de PC y Xbox One van a llegar hasta un mes más tarde el 30 de abril también se anunció que vamos a tener una versión remasterizada de Nier Replicant llamada 1.22474 etcétera etcétera son muchos números decimales esto es la raíz cuadrada de 1.5 así que se refiere a esto Nier Replicant 1.5 que por cierto para los que no conocen este juego este es el juego original de Nier Automata sería como que el Nier 1 y Nier Automata sería el Nier 2 y ya tiene bastante tiempo que salió este juego y me da bastante gusto por fin verlo remasterizado y esto me indica que a lo mejor ya están pensando en alguna tercera parte y si recuerdan este tiempo les habíamos comentado que The Outer Worlds para Nintendo Switch había quedado retrasado de manera indefinida por esos problemas igual por el virus T que incluso ya hemos dicho que muchos de los desarrolladores estaban en esta área afectada en China incluso tenían problemas con la distribución que por cierto iba a ser únicamente la versión física con el puro la pura caja y un código para descargar adentro no iba a tener ningún cartucho pero bueno con este retraso se anunció que va a llegar en efecto con un cartucho adentro no va a ser únicamente digital y no solo eso sino que ya salieron para poder avisarnos que ya se va a lanzar el próximo 5 de junio yo sé que todavía falta un poco para esto pero por lo menos ya tenemos una fecha fija para que llegue The Outer Worlds a Nintendo Switch y otro videojuego que también se retrasó fue Minecraft Dungeons porque esta semana de hecho hemos dicho el miércoles pasado en nuestro video de los videojuegos nuevos de abril 2020 que Minecraft Dungeons iba a lanzar en abril pero que todavía tenía una fecha por confirmar bueno pues ya salió Mojang para anunciarnos que se retrasaba un mes más y se va a ir hasta mayo para que salga el 26 así que un poco más tenemos que esperar para este juego que la verdad es un spin-off bastante interesante es un Dungeon Crawler en lugar de un juego de sandbox creativo así que me agrada ver que Mojang está experimentando con cosas nuevas pero pasando temas un poco diferentes por así decirlo ¿qué creen que pasó? por fin ya hicieron funcionar a Hardly Falix con mouse y teclado sin embargo esto no te debe emocionar bastante porque lo que pasó aquí fue que encontraron un modo de debugging para los testers del juego con el cual pueden mover y disparar con las pistolas de Hardly Falix en PC como si fuera un juego normal pero no puedes hacer las acciones que se hacen precisamente con los controles de movimiento a la hora de utilizar realidad virtual como por ejemplo recargar sacar tu arma puedes equiparla a través de comandos en el menú de opciones en el menú de debugging pero ya a la hora de estar jugando no puedes hacerlo tienen que a lo mejor modificar un poco el juego para poder ligar esas acciones a cosas con teclado y mouse y supuestamente de acuerdo a lo que nos dice el estudio de Valve es que ellos quieren que los modders puedan hacer este port esta versión jugable con mouse y teclado para que vean por qué lo hicieron y sinceramente yo que ya lo probé y que sigo traumatizado por cómo terminó esa cosa yo pienso que en realidad es cierto es muy complicado hacer funcionar un juego que está hecho específicamente y pensado y diseñado específicamente para realidad virtual con mouse y teclado y para nuestra última nota de aliado hoy vamos a hablar sobre Star Wars Jedi Academy que si recuerdan se lanzó la semana pasada para Nintendo Switch y vaya que los hackers han estado haciendo de las suyas o hackers entre comillas porque parece que este juego tiene crossplay involuntario dejado ahí por accidente porque algunos usuarios de la versión de PC encontraron que pueden cambiar la dirección IP de los servidores a los cuales están apuntando para poder jugar las batallas multijugador y están apuntando directamente a los servidores de Nintendo Switch y adivinen que funciona y entran a jugar con personas de Nintendo Switch así que tenemos jugadores que tienen a lo mejor hasta décadas de experiencia con este juego en línea yendo y destrozando por completo y humillando de una manera bastante bastante obscena a los jugadores de Nintendo Switch con controles normales y que además tienen solamente prácticamente días de haber empezado a jugar así que esto queda en mi categoría de algo que es bastante creativo ingenioso y que a lo mejor hasta me da risa pero que sí debe ser bastante molesto para las personas afectadas en el Nintendo Switch pero no se preocupen ya dijeron que están trabajando bastante para poder arreglar esto y bueno con eso vamos a terminar nuestro show de los viernes del día de hoy yo sé que hubo a lo mejor pocas noticias por todo el mundo que se está paralizando un poco pero no se preocupen vamos a seguirlos informando sobre todo todo lo que pase dentro del mundo de los videojuegos así que estén muy pendientes todos los viernes aquí y como ya les dije en un principio muchísimas gracias por habernos otorgado porque esto nos lo dan ustedes prácticamente los que nos con las suscripciones que tenemos nos dan estas placas estos reconocimientos así que todas las preguntas que tengan déjenlas abajo vamos a escoger algunas 10 yo creo más o menos y vamos a presentarlas en un video en un Q&A incluso podremos invitar algunas personas que fueron bastante claves para incentivarnos a empezar con todo este proyecto tenemos ahí unos amigos que empezamos con otros otro estudio que teníamos por ahí entonces si tienen dudas algunas preguntas de dónde salió todo esto abajo en los comentarios pueden dejarla sin ningún problema además de que también tenemos que ver todo lo que vimos el día de hoy hay que platicarlo abajo en los comentarios sobre todo qué piensas sobre el retraso de The Last of Us parte 2 te pegó tanto como a mí a mí la verdad sí me aguitó bastante pero lo entiendo lo entiendo bastante bien ¿crees que se dice por esto de que tienen problemas con logística para poder producir los discos y poderlos estarlos enviando por la situación actual que hay también sobre Super Mario 64 Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy 1 y 2 remasterizados ¿crees que estos rumores sean verdad? la verdad es que está bastante bastante interesante y yo creo que sí sí va a ser real todo esto pero dinos si tú tienes una opinión diferente abajo en los comentarios y sobre todo lo demás que tengas comentarios abajo lo discutimos como siempre recuerda que un pulgar arriba y compartir nos ayuda muchísimo para poder llegar a más personas y si eres nuevo por aquí te recomiendo que te suscribas porque subimos contenido como este todo el tiempo y la mejor manera para que lo puedas ver primero es con una suscripción y activando la campana de notificaciones como siempre soy Jemí pueden seguirme en Twitter como arrobajotelerog92 y nos vemos a la próxima aquí mismo en Game Blanks y nos vemos a la próxima